Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua Hoy vamos a hacer una cosa muy muy sencilla que se llama gazpacho ¿Qué es el gazpacho? Es como una sopa de verduras, tipo bebida, básicamente Es un poco raro, a mi todavía no, yo no me he terminado de acostumbrar todavía Pero debo admitir que tampoco, o sea, no es feo, es rico Y es súper saludable Es típico de España, pero más del sur de España, de Andalucía Y bueno, hoy vamos a hacer nuestra versión Hay mil millones de maneras de preparar gazpacho Lo de ahí sin pan, lo de ahí con pan Que le pone pimiento rojo, lo de ahí que le pone cebolla Esta es la nuestra, así que espero que os guste ¿Comenzamos? Comenzamos Bueno chicos, esto es todo lo que van a necesitar Más que nada tomate, aceite de oliva, vinagre Nosotros utilizamos vinagre de jerez Pan, medio pepino, medio pimiento verde, una cebollita y dos dientes de ajo Lo primero que vamos a hacer es lavar bien todo el producto que tenemos Puesto que lo vamos a procesar todo Entonces es importante que lavéis bien todas las verduras Lo cortamos en trocitos así, tampoco hace falta que sean súper trozos Y trozos muy pequeñitos Ahora chicos, el pepino Yo lo he pelado, hay gente que lo echa sin pelar Pero le da un poco de amargura al gazpacho Así que yo prefiero quitárselo Recordad que esto es una cebolla súper chiquitita Si no le queréis echar cebolla, no le echéis cebolla Hay gente que le gusta sin cebolla, hay gente que le gusta sin tanto ajo Es lo que dije antes, hay un montón de maneras de prepararlo Así que sentiros libres en la forma de prepararlo El ajo El pan, yo lo he cortado así Pero lo voy a volver a cortar Para que tampoco le cueste mucho trabajo a la procesadora La verdad es que huele bien ya así Sí, huele a sano Huele a sano, a healthy Justo todo lo que hacemos en el canal Esto lo vamos a pasar ahora directamente a la procesadora Así que vamos a ello Si no te cabe nada en la procesadora Puedes hacerlo en dos tondas Sí, no sé si nos entra a nosotros, de hecho Por eso, vamos a tener que hacerlo en dos partes Vamos a añadirle 250 ml de agua 30 ml de vinagre 50 ml de aceite de oliva Sal Y vamos a triturar esta primera parte Vemos que ya está triturado Vamos a echarle el resto Una vez tenemos todo triturado Vamos a colarlo Hay gente que le gusta con grumos Hay gente que le gusta sin grumos A mí personalmente me gusta que sea más suave Que sea una bebida Entonces lo voy a colar Chicos, mañana hay manifestación en Barcelona Vegana Es verdad, nosotros vamos a ir Es una marcha Tienen que ir Si son de Barcelona, van a Plaza Cataluña Y ya está Justo a la casualidad de que hoy viernes estamos grabando este vídeo Y mañana sábado, día 31 de agosto Manifestación vegana en Plaza Cataluña Vamos a estar ahí nosotros también Vamos a romper todo Nah Vamos a romper todos los McDonald's Todos los McDonald's Mira que textura suave La verdad que te quedó bien No tiene que ser ni muy espeso Ni muy líquido ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejarlo enfriar Al menos media horita Porque en el gazpacho se sirve frío Chicos, el gazpacho ya está frío Así que solo queda servirlo Está ultra rayado con que no salió tan rojo el gazpacho Y dice que si no sale rojo no es gazpacho Y yo no quiero el gazpacho A ver, el gazpacho pero tiene color así tipo salmorejo Sí, bueno, pero él me dijo no es gazpacho Digo, me estás jodiendo El gazpacho es la mezcla de esos ingredientes Bueno Bueno Gazpachito Chin, chin Uh, me hizo como cosquilla en toda la garganta ¿Vamos también? Sí Eso es Que es un buen gazpacho Hombre, mejor que cualquiera de los que compramos está Porque es casero Eso siempre Todo lo casero es mejor, chicos Qué rico Es como el de mi abuela Es como el de mi abuela Y mi abuela hace buenos gazpachos Yo lo debo decir, chicos, que bueno Ustedes ya Si me vengan a la Argentina Porque ya saben, yo soy de la Argentina Él es español La gente de la Argentina sabe que esto no es nada costumbre allá Tomar tipo tomate No sé, es como que el tomate para mí estuco Se pone el de salsa o así Qué rico Opa, que no sabe a tomate Sí, pero no sé Está riquísimo Es decir, no sabe a salsa de tomate No, 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 para nada No tiene nada que ver Está rico y todo, pero bueno Si no estás acostumbrado se te puede hacer un poco raro Esto está tremendo, chicos Típica del Spanish Tiene toda la vitamina esto, eh Esto es lo mejor que puedes comer La auténtica salud La auténtica salud El bienestar El gazpacho sí te tomo, la verdad Es que está mucho mejor que los comprados Es que no es muy fan del gazpacho No sé, no me convencía Pero ¿sabes por qué? Porque este está bien líquido Me voy a servir un poco más ¿Sabes qué comería con esto? Una rebanadita de panas Pan licuado con pan Sí This is a pain A ti no te convence, ¿no? Me gusta más que los comprados Pero es cuestión de acostumbrarse Porque sigue teniendo una consistencia diferente A un licuado que tomaría Sí A mucha gente no le gusta el gazpacho La primera vez que lo pruebas Pero es cuestión de acostumbrarse Yo cuando era pequeño No me gustaba el gazpacho, obviamente A ningún niño pequeño le gusta el gazpacho Hay excepciones Pero yo Todos los niños que conocían No les gusta el gazpacho Y cuando ya te acostumbras Por eso Una vez que te acostumbras Tomas un gazpacho picante ¿Me entiendes? Escúchame Yo cojo el litro de gazpacho Compradito Y hago Me lo veo entero, tío Es que Para el verano Esto es lo mejor Un gazpachito Terracita Así Y la horchata Unas olivitas Y la horchata Para mí la horchata Para el verano Bueno chicos Receta super express De verdad Receta express No tardas nada en hacerlo Si tienes ya El agua fría Cuando le echas El agua fría Todo frío O sea Va a ser prepararlo Y te lo vas a poder beber Nosotros no le echamos agua fría Fue un error nuestro Pero si le echáis agua fría Mucho mejor Y con este delicioso gazpacho Nos despedimos Si les gustó el video Chicos No olviden dejarnos Su like Me gusta Mónito arriba Como le dan en su país Suscribís al canal Que es gratis Y hay video nuevo Todas las semanas Se suscriben por acá abajo Y si quieren ayudar A difundir el mensaje vegano Lo mejor que pueden hacer Es compartir el video Porque compartir Es vivir Os mandamos un beso enorme chicos Adiós ¡Gracias!